¿Cuán grandes son sus señales y cuán potentes son sus maravillas? Su reino, su reino sempiterno y su señorío de generación en generación. Daniel capítulo 4 versículo 3 Bienvenidos a nuestro programa Escuela Sabática Universitaria. Es un privilegio nuevamente poder estar en contacto con ustedes y adentrarnos en este hermoso libro, el libro de Daniel, y descubrir los tesoros que Dios tiene para nosotros. Quiero una bienvenida aquí a mis compañeros de estudio. Gracias nuevamente por estar con nosotros, por tomarse el tiempo de compartir las impresiones que hemos tenido en el estudio de la Biblia de esta semana, que lleva por título del orgullo a la humildad. Orgullo, el tema de hoy. Vamos a hablar acerca de un rey orgulloso. Pero antes de eso, pues, es conveniente que oremos como siempre lo hacemos, pedir la elección divina, que la impresión en nuestras mentes, que ponga las palabras adecuadas y que también la bendición alcance a quienes nos observan y nos escuchan y que ellos también puedan disfrutar de la presencia del Espíritu Santo en sus vidas en este estudio. Así que, Isai, ¿qué te parece si tú nos diriges en oración, por favor? Vamos a orar. Amante Padre Celestial, te estamos agradecidos por tantas bendiciones que hemos encontrado a lo largo de estos estudios. Y ahora que vamos a abrir tu palabra una vez más, te suplicamos que tu espíritu nos ilumine, que nos guíen a través de las páginas de la Sagrada Escritura, para que tanto nosotros como nuestros televidentes y los que nos ven por los medios de comunicación puedan enterarse de que hay un Dios en los cielos que está dispuesto a ayudar a aquel que se arrepiente. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, ahora el protagonista, hemos dicho desde el principio que es Cristo, ¿no? Dios está en el centro de todo esto, lo hemos observado presente en todo el transcurso del libro, pero humanamente pareciera ser que el drama se cambia de enfoque, ¿no? Porque hemos tenido de protagonista a Daniel, hemos tenido de protagonista a sus compañeros y a Daniel a sus compañeros, pero ahora el protagonista o el personaje a través del cual se desenvuelve toda esta historia es el mismo rey Nauconosor, ¿no? No sé, alguien que quisiera contarnos así, a pincelazos muy generales, lo que nos narra. Para iniciar, me parece interesantísimo que a lo largo de los capítulos siempre se iniciaba con un Nauconosor como enojado con la vida, ¿no? El primer capítulo estaba en guerra, en el segundo tenía un sueño que no lo dejaba en paz y mandó a matar y descuartizar a todos y convertir sus casas en muladares. En el siguiente capítulo, otra vez enojado porque no estaban adorando su estatua, pero ahora comienza con paz a todas las naciones, ¿no? Comienza con un sentido del humor muy bueno, comienza incluso el malvado rey se convierte casi en poeta, ¿no? Y empieza a decir cuán grandes son sus señales, cuán potentes son sus maravillas. Y entonces comienza a relatar que él había tenido un sueño, pero nuevamente, haciendo eco del sueño anterior que se había registrado, pues el rey es reacio a aceptar la ayuda de quien ya sabe que lo va a ayudar y quien finalmente lo termina ayudando, ¿no? Como es Daniel. Y el sueño básicamente presenta dos escenarios. Un escenario bien conocido por Nauconosor, ya que al menos el historiador griego Herodoto narra que uno de sus cuñados había tenido un sueño muy parecido donde Babilonia era representada como un árbol que le daba sombra y abrigo a todas las naciones. Entonces, era un escenario familiar para el rey. Y este árbol, que crece curiosamente en medio de la tierra, haciendo casi una remembranza al árbol del conocimiento del bien y del mal, finalmente es cortado, sus raíces son encadenadas y es condenado al olvido durante siete tiempos. Y finalmente, hasta que el árbol reconozca que hay un dios en los cielos, pues su gloria será de vuelta. Obviamente, por todo el contexto y por la interpretación después que le da Daniel, pues el rey sabe que esto es para él, que esto es para su nación, pero a pesar de eso, el orgullo y la vanagloria pues minan su corazón y pues termina convirtiéndose en lo que tanto anhelaba evitar. Ok. Damas, ¿qué nos pueden decir acerca, cuál es su impresión acerca de este sueño y de este capítulo que estamos estudiando? Pues a mí me llama la atención cómo pues este rey había visto ya varias, tenía la oportunidad de haber visto la gloria de Dios y su poder en varias circunstancias, sin embargo, él no, pues parecía no captar todavía el mensaje o se hacía de la vista gorda, por así decirlo, y cómo ahora una vez más Dios se le presenta en sueño, le está hablando, y él pues se niega a creer o a dar la idea que en algún momento su reino pues va a dejar de ser, él no lo cree posible. Y creo que ahora, poniéndolo en una perspectiva personal, deberíamos también ponernos en el momento donde a pesar de que Dios hace muchas cosas en nuestra vida, ¿por qué seguimos dejando a Dios de lado, no reconociendo a Dios como nuestro Dios? Y esto nos hace también, debería de hacernos reflexionar a nosotros en nuestras vidas, no hacer como que un alta y decir, espérame, estoy, ¿qué es lo que estoy haciendo yo con todo lo que Dios me da? ¿Estoy en realidad, estoy panagloriándome a mí mismo? ¿O en realidad estoy yo sirviendo al Dios verdadero? Muy bien, es interesante que el capítulo empieza por el final. Las reflexiones que hace el reino Abuconosor al inicio del capítulo es después de que le pasa todo esto, no es como una especie de reflexión donde él finalmente reconoce que este Dios es un Dios poderoso, ¿no? Otro asunto que me llama la atención de este capítulo es que aquí vemos en el contexto del libro de Daniel una profecía clásica, ¿sí? Porque hay una sentencia, es una profecía que tiene una aplicación de un tiempo literal, específico y corto, y que hay una condicionalidad, porque lo leemos en el capítulo de que Daniel le hace una recomendación al rey, le dice, mira, ¿sabes qué? Arrepiéntete, cambia lo que estás haciendo mal para que esto no llegue a ti, ¿no? No se da una fecha de inicio porque la fecha de inicio era cuando el rey su orgullo hiciera que desconociera a Dios, ¿no? Y es justamente, lo dice el capítulo, prácticamente un año después es que él olvida nuevamente la grandeza de este Dios, pasaron 20 años entre, más o menos se cree que pasaron 20 años entre el momento en que él tiene el sueño de la imagen y cuando hace la estatua, ¿no? Ahora como que entre mayor más, menos memoria hay, ¿no? Porque en un corto más, en un tiempo más corto, él olvida, ¿no? Y me gusta lo que mencionas, ¿no? En cuanto a esa ocasión nosotros no hacemos lo mismo, ¿no? Somos muy duros con él y con el pueblo de Israel, ¿no? Tantos profetas que le dio Dios, tantos, ¿y por qué son así? Pero la pregunta sería es, ¿no será acaso que nos sucede lo mismo? Que vemos la mano de Dios, vemos su cuidado y a veces somos prontos para olvidar las bendiciones de Dios para decir, ah, yo, ¿sí? Y entonces llegamos a la conclusión que aquí estamos hablando de cuál es el elemento, la espasa dijimos que fue adoración, aquí cuál sería el elemento distintivo de este capítulo, qué virtud virtud o no virtud sería? Yo creo que es arrepentimiento, porque más allá del orgullo y la vanagloria propias, el llamado final de Daniel al monarca es arrepiéntase, pero no, Daniel no lo llama a decir, bueno, pida perdón a Dios por todas las cosas malas que ha hecho y ya está, no, Daniel quiere llevar al monarca más allá y decirle el arrepentimiento no solo es pedir perdón, el arrepentimiento es dar marcha atrás y decidir no volver hacia ese camino, Daniel lo llama a un arrepentimiento total, sin medida, el arrepentimiento que Dios busca para con sus hijos, sin embargo, un arquitecto tan prolijo como fue Nabucodonosor, pues pronto se llenó de su propio orgullo, que sería otro elemento distintivo y pues terminó donde terminó. ¿Qué piensan? Pues yo llamaría reconocimiento que él tenía que llegar al punto de reconocer, o sea, ya había visto, pero no lo reconocía lo que hacía por Daniel y sus amigos, pero no lo reconocía en su vida, entonces tenía que llegar al punto que él reconociera a ese Dios que se le estaba presentando constantemente como parte de él que lo aceptara para él. Reconocimiento lo diría yo. Creo que también podríamos ahí humildad, ¿no? El que a Nabucodonosor le llevó demasiado tiempo el reconocer la importancia de la humildad a una, en el haber visto que todo lo que pasó en el horno de fuego, en los sueños, el reconocimiento de la importancia de la humildad en su vida. Fíjese que me gustaría mencionar la escritora Elena G. De White en varios de sus libros, recuerdo ahora, Mente, Carácter y Personalidad, tomo uno, ella menciona que la lucha más grande de nosotros es contra nuestro propio yo, ¿sí? Es este asunto de que queremos hacer nuestra voluntad, queremos seguir nuestros caminos, queremos hacer lo que nosotros consideramos que es lo mejor, ¿no? Y esos elementos que ustedes mencionan son muy positivos, pero aquí veo un rey que batalla con lo mismo que nosotros batallamos todos los días, ¿quién está en primer lugar? Y yo diría que el capítulo anterior era un asunto de reconocimiento y de oración y aquí es la exaltación de alguien por encima de esa persona que tiene el primer lugar, ¿no? Porque definitivamente según lo leemos en el capítulo lo que lleva al rey a estas circunstancias es que es su arrogancia, su orgullo, ¿no? Porque Él dice no es esta la gran Babilonia que yo construí, que yo, 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 el yo, yo, ¿no? Yo, 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 ¿no? Y entonces me llama la atención, ¿no? Y sería bueno que reflexionáramos de qué manera todos los días tenemos que enfrentarnos con ese gigante, con ese monstruo, lo digo ya así, que habita en nosotros mismos que es nuestro yo y que muchas veces es el que nos priva o hace que nosotros entremos en situaciones donde sufrimos las consecuencias de apartarnos, porque aunque Dios dio una sentencia, Daniel se lo dice y dice, tal vez esto prolongue tu tranquilidad en otras palabras, mira, si tú te arrepientes, si tú haces esto la profecía no se cumplirá en ti entonces pienso que es un elemento importante y pues podemos encontrar otras cosas interesantes acá sin embargo, me gustaría que fuéramos con nuestro especialista es un capítulo bastante controversial para muchos teólogos este capítulo porque presenta elementos que rompen la dinámica de la cultura este reconocimiento que Nabucodonosor hace otro dios de otro pueblo y todo esto, pero la pregunta para nuestro especialista sería ¿cómo los acontecimientos de Daniel 4 hacen que Nabucodonosor reflexione y pase del orgullo a la humildad? ¿qué elementos encuentra el especialista ahí que le ayudan a este rey soberbio que dice esta es la gran biblia que yo construí a llegar y mencionar las palabras iniciales del capítulo donde reconoce a Dios? entonces vamos a ir con el especialista para que él nos oriente un poquito sobre esto y regresaremos y seguiremos hablando de este tema tan importante que es del orgullo a la humildad escuchemos pues si queremos conocer la forma en que se fue construyendo la vida de Nabucodonosor les voy a leer tres textos así a manera de tres pincelazos es muy interesante la forma en que Dios nos rescata a nosotros la primera declaración está en el capítulo 2 y versículo 36 cuando viene la interpretación de Daniel este es el sueño también la interpretación de él diremos en presencia del rey tú oh rey eres rey de reyes porque el Dios del cielo te ha dado reino, poder, fuerza y majestad era la cabeza de oro y él escuchó que después vendría otro reino y después otro reino ¿y saben qué hizo Nabucodonosor? vean en el capítulo 3 y el versículo 1 el rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro toda de oro pensó allá nomás en el sueño tenía la cabeza de oro pues ahora va a ser todo de oro para que mi reino nunca termine sin embargo en el capítulo 4 que estamos considerando fíjense lo que dice el versículo 30 Daniel 4.30 habló el rey y dijo no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad si Dios iba a salvar a Nabucodonosor tenía que sacarlo de su escenario de egoísmo y eso fue lo que le dijo Daniel iba a recorrer un camino mediante el cual finalmente iba a levantar sus ojos al cielo para adorar a quien sí era Dios no él y esta es la vida eterna que te conozcan a ti el único Dios verdadero y a Jesucristo a quien tú has enviado agradecemos a nuestro experto por abrirnos un poco más el conocimiento a través de sus comentarios que hace y entonces quisiera pasar a una pregunta ¿cómo podríamos nosotros vernos en una situación parecida a la del rey Nabucodonosor? o sea ¿habrán circunstancias en las que nosotros pasamos por esta misma situación esta misma experiencia? pues estábamos hablando de un rey orgulloso que constantemente se daba de topes con las cosas que hacía y demás y yo creo que sí sin dudarlo en muchas ocasiones nosotros comenzamos a hacer algo decidimos hacer algo y sabemos que no es lo correcto y lo hacemos y avanzamos y aún en medio de la situación en la que estamos de la decisión que estamos tomando como que nos llega un flachazo de que esto no es lo correcto pero en lugar de doblegarnos el orgullo de lo que yo decidí lo que yo estoy haciendo es lo correcto aún cuando algo ahí nos está diciendo que no es así por no quedar mal con nosotros mismos decidimos avanzar y llegamos y topamos con algo que no era lo que esperábamos pero sabíamos que hacia allá nos estábamos dirigiendo pero por no doblegar nuestro orgullo nos pasa de la misma manera que al rey Nabucodonosor hasta que tocamos fondo en cualquiera de las circunstancias en las que nos estamos dirigiendo y tenemos que reconocer que no es Dios que nos castiga que nos pone en esas circunstancias es nuestro propio caminar yo lo veo cuando estaba aprendiendo a montar bicicleta no sé si todos aquí sepan no voy a preguntar por si alguien no sabe y no quiero confesarlo pero recuerdo que cuando estaba aprendiendo a montar bicicleta pues mi padre era el que me tenía atrás entonces mientras mi padre me sostenía pues ahí iba claro llega un momento en que te tienen que soltar pero recuerdo que en varias ocasiones en mi desesperación me tenía en pensar que yo ya podía le decía papi suéltame suéltame y mi papá me decía no todavía no no suéltame y entonces yo quería solo y me soltaba y claro iba al piso y en una vez me enojé con mi papá pues ¿por qué no? dice pues tú dijiste que te soltaron o sea es las consecuencias bien pues le pasa al rey va en contra de lo que Dios dice permite que el orgullo tome posesión de su vida y entonces viene la consecuencia que Dios determinó para él entonces y tenemos ahora a un rey que está parece ser loco vaya que el rey tocó fondo los especialistas sobre todo los psiquiatras creen que lo que tuvo el rey de Amoconosor varía entre la paranoia una persona paranoide y la esquizofrenia hay pacientes bien descritos a lo largo de la historia y sobre todo en aquella época con licantropía esta ilusión de creerse hombres lobo de creer que ellos son que eran hombres lobo y sobre todo era popular al parecer en aquella época una condición conocida como buantropía el creerse hombres bueyes o hombres toros que por ejemplo en una novela de la época la novela de Ay Cajar del siglo VII antes de Cristo hay un personaje que se cree que se ha convertido en un buey que deja que su barba crezca que su pelo caiga sobre su espalda se va al campo come con los animales deja que la lluvia caiga sobre su cuerpo lo cual hace bastante eco del relato de Amoconosor algunos hombres creen que este relato es imposible y que se trata simplemente de una alegoría sobre todo por el silencio que parece haber en los registros babilónicos pero quizá ese mismo silencio apoya el relato bíblico porque quien iba a creer que después de 43 años de ser uno de los reyes más importantes de la época de repente 7 años en la completa locura creyéndose un buey estando al mismo nivel de los animales me parece hasta un poco irónico el hecho de que el hombre que creyó estar por encima de los hombres comer en la mesa de los dioses ahora está debajo de la humanidad a la mesa de los animales y curiosamente hay muchos historiadores a lo largo de los años que le siguieron que describen a un nauconosor sintiéndose enfermo al lado de una construcción al lado de una muralla en la elaboración de un templo y que desaparece misteriosamente del registro histórico de hecho uno de los historiadores griegos afirma que después de esos 43 años reinado el rey se siente enfermo mediante una construcción se va a la azotea pronuncia palabras proféticas y después desaparece este historiador parece confirmar el registro el historiador se llama Avideno parece confirmar el registro de que la palabra profética de la biblia es una palabra profética segura muy bien y entonces pasan siete años y luego dice la biblia que quiso el rey dice que al fin del tiempo versículo 34 yo Nabuconosor alce mis ojos a donde al cielo y se me lo permite pastor a mi me parece eso destacable cuando estamos metidos allí en el foso cuando estamos en lo más profundo de lo más profundo lo único que nos puede rescatar es que nosotros decidamos que sean nosotros nadie nadie sacó a Nabuconosor de ahí no hubo hechizo no hubo mago no hubo amigo no hubo alguien que pudiera interceder por él no no él tuvo que tomar la decisión de levantar sus ojos y no a cualquier lado sino al cielo al dios del cielo como percibimos aquí la humildad si tuvimos que ver aquí la humildad en qué sentido la percibimos aquí cómo la cómo la percibirías tu Fanny pues creo que para empezar es fue un proceso muy duro para para Nabuconosor el reconocer a su humildad pero sin duda al tenerla fue algo genuino en toda la excepción de la palabra porque realmente como ya lo vimos pues él alza sus ojos y glorifica a dios entonces fue algo genuino porque vemos durante toda su vida de que hubo demasiadas oportunidades tuvo oportunidad tras oportunidad para reconocer a dios y en este momento en el cual lo hace lo hace de una manera humillado y arrepentido ante dios hay dos cosas que me gustan mucho de esta parte final una que hace que Nabuconosor hace un cierto tipo de eco de lo que decía Job de lo que dice el libro de Job de que dios se planta frente al hombre y le dice como me vas a decir a mi como vas a cuestionarme las decisiones que tomo como frente a todo las maravillas de la naturaleza todo lo que yo hago como es que puedes siquiera atreverte a cuestionarme y segundo a mi me llena de esperanza el hecho de que probablemente Nabuconosor esté en la tierra nueva porque lo último que sabemos de él es que terminó reconociendo a dios que se terminó humillando ante el altísimo y las últimas palabras que salen de su boca son glorias y alabanzas y gratitud a ese dios que lo sacó del foso donde estaba metido y no solo eso porque me da la esperanza de que no importa que tan bajo alguien pueda caer en las drogas en los vicios en las malas relaciones y a veces criticamos mucho eso pero que tan bajo uno pueda caer en el orgullo en la autosatisfacción en la búsqueda de ser uno mismo en la autosuficiencia no importa que tan profundo uno pueda caer porque recordemos finalmente fue el orgullo lo que destronó a Lucifer no fue otro pecado no fue un asesinato no fue un robo no fue el orgullo así que dios puede salvar inclusive a la persona más orgullosa y creo que eso al menos a mí me da mucha esperanza porque quiere decir que dios puede salvar a quien sea en la situación en la que se encuentre así tengo un problema psiquiátrico quiero leer el versículo que mencionas está en daniel 4 37 ahora yo Nabucodonosor alabo engrandezco y glorifico al rey del cielo porque todas sus obras son verdad sus caminos justos y puede humillar a los que andan con soberbia y es impresionante porque finalmente el mayor reconocimiento que Nabucodonosor perdón hace de dios es que lo plasma en un documento es decir el rey escribe esto el rey da testimonio y podríamos decirlo en cierto sentido sin temor a equivocarnos de que esto aparece como una crónica real donde el rey de alguna manera le está diciendo pero lo saben que este es el dios verdadero este es el dios que yo reconozco y ojalá que por la gracia de dios cuando lleguemos al cielo pues nos podemos ver con Nabucodonosor y preguntarle como fue ese proceso a través del cual él tuvo que llegar a la humildad pero esa humildad que finalmente lo enaltece porque también dice el versículo 36 en el mismo tiempo mi razón me fue de vuelta y la majestad de mi reino mi dignidad y mi grandeza volvieron a mí es decir cuando nos inclinamos a dios cuando ponemos a dios arriba dios entonces nos levanta nos exalta y nos da el lugar que merecemos que yo no creo que dios quiera para ninguno de sus hijos un lugar que no sea digno de él pero creo que es muy bonita la manera en que él finalmente reconoce y bueno que podemos hablar acerca de la humildad la importancia de ser humildes y agradecidos porque esta expresión de Nabucodonosor en todo este capítulo es una expresión también de gratitud porque recibió lo que quería pero quiero mencionar y llama mi atención aquí dice al fin de los tiempos alcé mis ojos al cielo cuando somos orgullosos como vemos pues hacia abajo es decir nos sentimos que todos están acá entonces la pregunta sería hacia donde estamos viendo nosotros cómo enfrentamos nuestros desafíos cómo es ese proceso de ver hacia arriba cómo en tu vida cómo en la tuya cómo en la tuya cómo en la mía nosotros estamos viendo hacia arriba a reconocer a Dios entonces pienso que es un elemento importante no sé si quisieran compartir algún pensamiento corto ya pues cerrando acerca de la importancia del orgullo y del agradecimiento ¿quién quisiera compartir algo corto? sabe que ahora que comenta hacia donde va nuestra mirada se me viene a la mente el versículo de a donde alzaré mis ojos a los mundos de donde viene mi socorro y es cierto ¿no? cómo vamos por la vida el escritor apellido Lewis decía que si nosotros queremos saber si estamos sintiendo orgullo en nuestros corazones en nuestros corazones preguntémonos si lo que hace mi prójimo lo que hace la persona a un lado de mí me molesta me enfada y eso que me presuman que me digan me hace entonces nos daremos cuenta que el orgullo está ahí entonces es una invitación ¿no? a nosotros valorar las cosas que estamos pasando los sentimientos las emociones y entregarlas al Señor para que Él pueda ayudarnos a marcar un rumbo en nuestra vida para que podamos no ser como un abucodonosor sino como Daniel y sus compañeros que se mantuvieron firmes y fieles al Señor también entregando sus emociones a Él muy bien pues les agradecemos mucho aquí a los presentes y a los que nos están observando y escuchando por la oportunidad de compartir estas lecciones acerca del orgullo y de la humildad y del reconocer a Dios los esperamos en nuestro siguiente programa y pedimos una bendición de Dios por ustedes para que sigamos disfrutando de las maravillas que Dios tiene en el libro de Daniel para todos nosotros y y y y y y y y y Gracias.